¡Cabe su barra de tu conmigo pierde! ¡Cabe su muchacha alegre! Antes de buen camino nuestro tenemos actividad una vez más en el área de Cajona Se prepara Juan Certa de Villa de Zaragoza En el Terrible de la Cuesta es ejemplar para usted Y ya estamos por ahí precisamente a la espera de la siguiente participación amigos nuestros No hay que perder el detalle, el movimiento, al cajón número uno La Puerta de los Valientes Es Juan Certa de Villa de Zaragoza el que ya se prepara Y precisamente, ah para el cabo de parte de Felipe, claro Dice por acá amigos, también te quiero que me complazca con la canción ¿Cuándo volverás de la maquinaria para la raza de Tierra Nueva? ¡Andele! Ahí se lo vamos programando de una vez mis amigos Para la raza que muy amablemente, bueno pues por acá se viene reportando Ahora acabamos de, por ahí de obsequiar para ustedes Y no, ahí se lo vamos programando en un momentito más mis amigos El día de hoy, tenemos bastante complacencia y a todas y cada una Ellas estamos atendiendo de manera profesional De manera, manera insistente Vamos a ver la participación de Juan Cerda Villa de Zaragoza A usted un ejemplar de la talla de este de nombre terrible de la cuesta Y vamos a ver si señor, el día de hoy nos podemos dar el lujo de ver prácticamente toda la torada La Bastila, a ver si puede mover el camión Porque va a cargar ya los amigos del trébol A ver si pueden mover por ahí los camiones Que ya empiezan a circular ya los amigos ganaderos Vamos a estar al pendiente de la participación de Juan Cerda De Villa de Zaragoza A bordo, a bordo de este ejemplar de nombre El terrible de Rancho de la Cuesta Ahí estamos al pendiente, claro A la siguiente participación También se antoja interesante un toro que presenta condición Pero un jinete, sabemos de antemano, sabe trabajar, sabe destacar El día de hoy esta no debe ser la excepción amigo Juan Cerda Recuerde, hay mucho, hay mucho que se está jugando Ni más ni menos La Copa Ranchera El día de hoy por acá en este anillo de rodura de Rancho de la Cuesta Vamos a ver Jinete que ya se encuentra listo Todos amigos nuestros indican que vamos a tener actividad en cualquier momento Vamos a ver, échale ganas, Juan Cerda Ese rojo, abre la puerta Ahí lo tenemos Mira nomás Toros de sanísimo Qué buen movimiento Se llama terrible Ahí cayó Juan Cerda Vamos a ver Alcanzaste a librarla Juan Cerda y de veras que en tu posición Dinete en el galito Le alcanza a ayudar El aplauso fuerte para el taro El aplauso también para el quinete Seguimos avanzando amigos nuestros Adelante los amigos de la banda San Pablo de Juana Claro ya estamos listos Por aquí precisamente para sus participaciones El día de hoy Toda vez que este jaripeo se está tornando interesante En la parte medular En la parte final De actividad Si señor es el campeón del jaripeo Es Gerardo Huerta del puerto de Martínez El que ya se prepara a trabajarle a este torazo De nombre El Gabacho Es propiedad de Rancho La Cuesta Y vamos a ver esta siguiente Amigos nuestros Apenas este hombre el 25 de marzo pasado Por ahí en el refugio de Ciudad Fernández Señor todo un consenso decidiera Que él es el campeón del jaripeo potosino Una ocasión más en que Gerardo Huerta del puerto de Martínez Logra destacar entre los primeros lugares Amigos nuestros Y el día de hoy esta monta va a estar bastante buena Bastante interesante Es un torazo Que presenta mucho poderío Mucha condición Los que forman parte Si señor lo más selecto que tienen sus corrales La poderosa ganadería De Rancho La Cuesta En este anillo de la herradura Vamos a ser testigos precisamente De otra participación importante Ándele pues La participación de Gerardo Huerta Del puerto de Martínez El que precisamente amigos nuestros A bordo de este ejemplar El hombre Gabacho de Rancho La Cuesta Ya se encuentra más que listo A poder participar Esta monta hay que analizarla Hay que observarla Hay que disfrutarla Amigos nuestros Si señor Porque no hay más El día de hoy en este anillo de la herradura De veras estaremos viendo Destacar un jinete de esta talla Y de esta categoría Este torre tiene condición Tiene mucho poderío Para un jinete Sabemos de antemano Con las espuelas más finas Del Jaripeo Potosino En todo su esplendor Se lo estamos presentando aquí En este anillo de herradura Es la segunda Copa Ranchera Si señor Que busca un campeón Y vamos a ver Precisamente amigos nuestros Porque esta monta Se antoja para que El día de hoy El día de hoy Sea de las interesantes Sea de las que esté peleando Señor El campeón del Jaripeo Y precisamente Vamos a ver Quien se queda con la corona Quien se queda Con la Copa Ranchera Ahí está todo listo Amigos nuestros La participación Gerardo Huerta Del Puerto de Martínez Ya se prepara A trabajarle Este torazo De veras de mucha condición Toro espectacular De nombre El Gabacho Es propiedad De la poderosa ganadería El rancho de la cuesta Vamos a ver Este es buen toro Buen jinete Y vamos a ver Que sale Que sale de esa Mortal combinación Hay que estar al pendiente Si señor Allá en la área de cajón Allá en el rectángulo De los sustos Ahí donde el jinete Se hace hombre Y el hombre Se hace jinete Todo está listo Amigos nuestros Buen el cerrojo ¡Abre la puerta! Ahí está Gerardo Huerta Del Puerto de Martínez Si señor Agarrando Lo bonito El corte de reparo Es el torazo Se llama Gabacho Miren más Que manera de participar El actual campeón Del Jaripeo Así se presenta En este día La herradura Un toro que no se detiene Un jinete Que no le aplota Señor Desde el cariño Rancero profesional Estilo San Luis El que le estamos Presentando para ustedes Gerardo Saben que es en el par Hay un segundo aire Y ahí se le está sacando Todo el solito Miren nomás Vamos a ver Pierna cruzada Y recupera ¿Qué tal si señor? Que manera de participar Amigo Gerardo Huerta No puede ser repudible Lo que acabamos de ver Amigos nuestros Del lomero macizo Del anillo La herradura El movimiento El movimiento le está generando Ahora varios jinetes Aguantenos los botes Que pudiera generar Alguna complicación Mis amigos El día de hoy Señor Saragutis Que ya prepara El momento De descenso Cuidado Vamos echándole Un aplauso Este valiente De barbaridad Que buena monta Te acabas de aventar Que buena monta Nos acaba de regalar Un jinete De esta talla Ya se los decíamos En el desafío De la noche En el toro tigriño De Saragutis Acaba de julir Al centro de este anillo La herradura Amigos de Saragutis De veras Que acabas de hacer La monta De la tarde También dicen Los jinetes Destacados del charco Ya lo decíamos Estos hombres Están para cosas grandes Y el día de hoy Pero pues se ha pulido Sí señor Hay que invitarlo A usted amigo Jinete Que le pase Al centro De este lienzo Él tiene que llevar El aplauso No hay más Amigos de Saragutis Porque Ni más Ni más Ni menos Han dominado El tigriño Ese tigriño Que venía enrachado Que venía Presentando Así es que Vamos echándole Precisamente Un aplauso Grande Sí señor Los grandes Del charco Cesar Agutis El día de hoy Qué monta Te acabas de aventármelo Aplauso fuerte Yo te amo María Yo te amo Estos dos 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 Ok Andrés Mis amigos Vamos a hacer Fue al pendiente Vamos a hacer Fue al pendiente Porque vamos a estar Ya viendo La última monta Especial Es la última monta De este jaripeo Así es que viene La presencia De Homero Torubiartes De San José De Alburquerque Quien estaremos Montando el tono El navegante De aquí De Rancho La Cuesta Es un cliente Que ya también Pues poco a poco Empieza por ahí A prepararse Para estar ya Haciendo su monta Claro Ahí también Para que estén Muy al pendiente Los amigos clientes Porque ya después De esta monta Estaremos haciendo La entrega Por ahí De los trofeos Estaremos haciendo La entrega De la copa Ahí también Para que Pues ustedes ya Están listos Por ahí Con las chaparreras Puestas Y también Con su camisa Así nos lo han Notificado por acá De este lado Lo han hecho saber Para que ustedes Tengan el conocimiento Los jinetes Porque pues también Van a estarse Ahí presentando En pues como dieron Ingresos En pequeño círculo Ahí vamos a estar En el centro De este anillo La herradura Para que estén Muy al pendiente Se vayan colocando Ya por ahí Nuevamente Sus chaparreras Ahí los amigos Jinetes Que han pues Por ahí participado Claro Vamos a estar listos Porque viene ya La última monta Última monta Que estaremos viendo Ya para que también Pues la gente Pues esté Muy al pendiente Porque ahora que no Se nos vaya Ya va a ser Por ahí la entrega De los trofeos Y de la Copa Ranchera Claro Vamos a saludar Por ahí a la raza A la raza Que nos está acompañando Ahí también Por ahí de San José Alburquerque A esa gente Que se viene También por ahí Del carretero Ahí les saludamos A toda esa gente Que sigue acompañándonos Hoy en esta ocasión Ya pues esta recta Final que tenemos De esta venta Jaripeo Jaripeo que hemos visto Bueno Buenísimo por aquí En esta tarde Ahorita Aquí en el rancho La cuesta Así lo estamos Nosotros Por acá Artificando Porque lo que hemos visto Por parte De las montas Que se van a ver Todos estos grandes Amigos jinetes De montas especiales Amigos jinetes También de las montas Al estilo Tierra Caliente Y sin una buena diversión Los jinetes También de las ternas Para pues La gente que hoy Nos acompaña La gente que Pues nos acompaña Por aquí En este bonito lugar Pues se va a ir Bien y complacida Con un buen sabor De boca De este Jaripeo Ya poco a poco Empieza por ahí Darle los tirones Al bretal Para que vengan La última De las montas Estamos en la recta final A donde pues Estamos ya Con el movimiento Por acá dentro Del cajón número uno En donde ya están Haciendo los últimos Arreglos Por el bretal Ya están Por ahí a punto De sentarse El último Los jinetes De la monta especial Como es A ver Oturo Verdes De San José El Burguerque Que estará montando Al toro navegante A la cuesta Que hasta el momento Pues ahí se está quedando Quietecito Para que este jinete Se pueda acomodar Claro Vamos a estar listos Ya de este lado Se preparan las cosas El amigo Diciente Que también Se ha hecho Un buen trabajo Ha hecho un buen trabajo Hoy en esta ocasión Los amigos cajoneros Amigo Ángel A los cuales ahí Les estamos Pues saludando En esta tarde Pues les tocaron Pues todos muy buenísimos Por sacar de esos cajones Y hasta el momento Han hecho Todo su trabajo Perfectamente Claro Ahora sí Mucha atención Viene la última monta Con estos terremos Cerrando con broche Y oro por parte De las montas Aquí en el rancho La cuesta El jinete Que poco a poco Sigue acomodándose El jinete Que poco a poco Se prepara Para que la gente No pierda ningún detalle De lo que está Conteciendo En el cajón número uno Poco a poco Ahí el amigo 17 Muy al pendiente Para que esa puerta Se abre Por en par Por última Por última vez En este caribeo Porque es el último toro Es el último jinete Ya casi estaba listo Empieza a moverse Un poquito el toro Este jinete Que también nuevamente Vuelve a quererse juntar Ahí también le siguen Echando la mano A estos grandes amigos Vamos a ver si es posible Que venga la monta O el jinete Tiene pues ahí la decisión Este chaval Como es Somaro Turbier De San José De San José De La Bruquerque Ese toro navegante Que la cuesta Vamos a ver Cómo trabaja Ojalá que Pues con una monta buena Con una monta buenísima Nos estemos cerrando ya Con broche de oro Este jaripeo Que siguen acomodando Por ahí el jinete Siguen echándole la mano Vamos a ver No pierda ningún detalle Todo está casi listo La gente La afición está Pasadora Así que gustando Ya desde que Antes pacientes De antes de que salga Por ahí Esa moto Viendo Cómo se acomoda el jinete Todo está listo Vamos a esperar El jinete dice Que todavía no está muy seguro Ahí está un compañito Bien para darle Ánimo A este chaval Que le eche ganas Porque Con esto Con esto Ya nos estaremos Describiendo De las montas Para darle A la premisa Fuerta Ahí está mis amigos Son de la monta Con ustedes Bueno pues cayó El jinete La última especial Mis amigos Damos paso Damos paso Ahora sí A la entrega Vámonos hacia abajo Adelante Mis amigos De El Sonido Terra A vernos con un tema Mientras nos traemos Hacia abajo Adelante La gente A mí suficina Están llenos de rango ¡Tuchen! 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 Por aquí Vámonos hacia abajo ¡Vamos para el piso!